¡Estás escuchando a DJ NEP! Dale vuelta 360 Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta 360 Dale vuelta, dale vuelta Rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame chuparte el ombligo Regálame un poquito el trigo contigo Estás loca por hacerme comer hierba Como los camellos, te estás comportando Como los plebellos, vamos a pegarnos como los sellos Así que mami no me ponga el codo Próbate un poquito como cuasimodo Esto lo hacemos a tu modo Cacao Por el culo como café colado Levanten la poqueta en forma de trompeta Dale vuelta 360 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 Dale Mera deja el drama Si yo sé que has corrido descalza en la grama Si tú tienes fama De ser una mamá en la cama De tener malicia De tener agallas hasta escamas Yo sé que cuando el ritmo te toca Te azota como la coca Te azota como té de hongo en la roca Tú eres una loca Tú eres de las que abre Henneken con la boca No sé por qué estás frontúa Estás guillúa De styling model, Queen, Firilula Si tú te has tirado un par de tipos en las picúas Si tú has brincao belja con alambre de púa Me gusta como se ve tu traje Me gusta como hace juego con tu tatuaje Localizado en la zona nalgable Acoginable Perfecta para soltarla con un cable Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Mera deja el drama Dale vuelta 360 Dale vuelta Dale vuelta 360 Dale vuelta 360 Dale vuelta quiero bailar contigo Dale vuelta contigo Dale vuelta contigo Dale vuelta contigo Dale vuelta 300 Dale vuelta con al Dale vuelta con al Dale, 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 dale.